Hola, muy buenas noches, una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Yo los saludo desde la sede del Dr. Rubén Jiménez, candidato a la Alcaldía de Santa Marta por el Partido Conservador. Dr. Rubén Jiménez, gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación de Pasión por Santa Marta y a todos los televidentes de la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia en estos últimos días, Dr. Rubén? Bueno, en estos últimos días que ha sido una experiencia, la verdad, muy diferente. Yo que vengo del sector privado, efectivamente el sector público tiene unos retos bastante altos, no funciona de la misma manera. Sobre todo cuando tú vienes en el sector privado, nosotros manejamos el estrés de la vida, lo normal del sector privado, pero cuando entras a la palestra pública es completamente diferente. Ya eres una persona pública, se te meten muchas veces con tu familia, contra la integridad misma tuya. Pero nos llena mucho de satisfacción el trabajo que venimos haciendo en las comunidades, en los barrios, escuchando a las personas y recibir el cariño también de la gente. Es nuestra mayor motivación y ha sido una experiencia completamente diferente, pero en la balanza ha sido muy positivo. Usted es la nueva cara en el escenario político y el último en aparecer en escena. Sin embargo, hay muchos sumarios sorprendidos de la forma como usted se ha desenvuelto en la política. Eso demuestra que usted no es un neófito en este tema. Mira, es que efectivamente nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de nuestro equipo de trabajo, de la constructora que fundó mi padre hace más de 28 años. Nosotros participamos en política. Yo, personalmente, desde los 12 años de edad, cuando mi papá apoyaba a algún candidato a la alcaldía, inclusive gobernación, hacíamos unos comandos en las sedes y yo repartía volantes en esa época. Y los tres últimos debates, pues, no solamente hemos apoyado a nivel de votación, sino también financieramente, creyendo nuestra ciudad. Nosotros somos constructoros del sector privado. Nunca lo hemos hecho del sector público ni lo vamos a hacer. Nunca hemos hecho ni siquiera un bordillo del sector público. Simplemente hemos contribuido porque realmente amamos nuestra ciudad y parte de mi motivación realmente es ver esta ciudad transformada. Un candidato a la alcaldía, lo primero que debe hacer es conocer la historia de Santa Marta y la problemática. ¿Usted las conoce? No solamente las conozco, sino que nosotros las hemos vivido. Nosotros hace aproximadamente 8 o 9 años manifestamos el problema de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Marta. Nosotros hicimos un proyecto por la terminal de transporte, así que comenzamos hace 9 años, y le dijimos a Metro Agua en su momento, Santa Marta se va a quedar sin agua. Mira que estábamos teniendo problemas en este momento por problema de captación. Desafortunadamente los gobiernos de turno no tomaron decisiones prematuras en ese momento. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Nosotros, como constructor, hacemos todas las inversiones en materia de agua y Metro Agua no invierte un solo centavo. Nosotros hacemos todas las inversiones, las hemos vivido de frente, el problema no solamente de agua, sino también en toda la materia de infraestructura y servicios públicos. Nosotros, como constructor, no solamente conocemos de planeación, conocemos de planificación, sino que sabemos la proyección de Santa Marta hacia dónde es. Y nosotros hemos sido pioneros en todo este tema. Nosotros hemos sido pioneros en la ciudad de Santa Marta de expansión urbana e inclusive en estos últimos meses participamos en un grupo de constructores organizando de materia significativa y proyectándola para los próximos 20 años la planificación de la ciudad de Santa Marta en materia de plan de ordenamiento territorial. La constructora Jiménez es una de las empresas más importantes de la ciudad de Santa Marta y una de las que más grandes proyectos tiene en el distrito. ¿Qué aportes ha hecho la constructora Jiménez en el sector económico y social en el distrito de Santa Marta? Bueno, en materia económica, yo ayer que tuvimos un debate lo manifesté. En ese, manifesté que nosotros solamente en este año tenemos 836 empleos directos, 134 empleos directos. Hemos pagado casi 800 millones de pesos en impuesto a industria y comercio y impuesto predial de los predios que nosotros tenemos. Siempre hacemos a través de las ARP, todos los años y cada tres meses estamos haciendo brigadas de salud. En los últimos 20 años, en este último cuaterno, en los últimos 20 años nosotros hemos participado, hemos hecho CAI a través del Padre Nicoló y dimos unos recursos importantes de construcción, como 70 millones de pesos. Y todos los diciembre, desde los últimos 15 años, nosotros hemos venido haciendo labores sociales no solamente en Santa Marta, sino también en Ciénaga, Pueblo Viejo, Tazajera repartiendo regalos para los niños. Llevamos camiones repletos para hacer esta labor social de hace mucho tiempo. Mi mamá es una gestora social impresionante, inclusive en el barrio Cristo Rey, el colegio, a través del Club de Leones nosotros colocamos los recursos para la ejecución de ese colegio y también hemos donado algunas casas también a través del Club de Leones de la Ciudad de Santa Marta. Doctor Rubén, tengo información que usted goza de muy buenas relaciones internacionales y que tiene sorpresas para Santa Marta. ¿Usted nos puede adelantar algo? Bueno, sí, efectivamente, a partir del 4 al 7 de septiembre tendremos acá al alcalde de Jailia, Florida, Estados Unidos. Va a estar con nosotros cuatro días en la ciudad de Santa Marta. Tenemos una sorpresa, efectivamente, el bien anunciar, nos va a regalar un camión de bomberos que cuesta 600 mil dólares, una ambulancia que cuesta 200 mil dólares y nos va a enviar un equipo de 20 SWATs para el entrenamiento de la Policía Metropolitana y la red de cooperantes de la ciudad de Santa Marta. Es una sorpresa que tenemos. Hemos avanzado también en materia de educación. Ya tenemos 120 becas para educación básica y ya conseguimos 90 becas para educación superior para hacer maestría y especializaciones en España. Maravilloso, muy importante. Y todo eso va a ser un obsequio para la ciudad de Santa Marta. Para la ciudad de Santa Marta, correctamente. Yo siempre he manifestado que la labor realmente de un alcalde es gestionar y ejecutar. El alcalde tiene que estar gestionado en todo momento. Siempre ha hablado de la empresa privada. Siempre he manifestado que Santa Marta no tiene sino dos fuentes de ingresos. Industria de comercio y impuesto predial. ¿Y dónde está el comercio? ¿Quién lo paga? Los pequeños, medianos y grandes empresarios. En la medida que tengamos más empresas, más desarrollo social para la ciudad de Santa Marta, comienza a mejorar todos los indicadores. Absolutamente todo. Y no solamente mejor los indicadores, sino que también nosotros podemos recibir por materia de impuestos mayor ingreso para poder ejecutar nuestro programa de desarrollo en los próximos cuatro años. ¿Qué cree usted que lo diferencia de los demás candidatos? Bueno, pues yo tengo mi propia identidad. Yo siempre soy una persona objetiva en todo. Yo creo que todos los candidatos tienen sus fortalezas. Cada quien tendrá también sus debilidades. La diferencia, pues, mía, evidentemente lo he manifestado. Yo vengo del sector privado. No soy politiquero. No he sido político por trayectoria. Mi carrera realmente ha sido en el sector privado. Lo que me diferencia, básicamente, diría yo, pues, desde mi perspección, desde mi punto de vista, ¿no? Sin tratar de agredir o ofender a nadie. Es que, sencillamente, yo soy una persona de mucho carácter, con mucha humildad. Para ser gobernante de una ciudad se necesita mucho carácter y mucha humildad. Tiene que ir de la mano porque si no se trabaja con estas dos herramientas, difícilmente se puede hacer un buen gobierno. A nivel de gestión, a nivel de ejecución, es mi fortaleza. Las relaciones públicas, efectivamente, uno no puede gobernar ajeno al departamento, ajeno al gobierno nacional. Se necesitan. Yo le he manifestado que nosotros tenemos 46 congresistas a disposición que van a pelear por el distrito de Santa Marta. Van a pelear para buscar recursos, para poder gestionar dentro del gobierno nacional y poder ejecutar nuestro programa de desarrollo. He hablado de las fuentes de financiación, he hablado de Fineter, del Banco Interamericano de Desarrollo, he hablado del Banco Mundial, he hablado, pues, del perdido que nosotros manejamos, industria de comercio, que es muy bajo. Pero nosotros, como equipo de trabajo en la alcaldía de Santa Marta, estamos comprometiéndonos, no desde cuando lleguemos, sino desde este momento. Ya estamos gestionando. Mira, aquí ya está, ya gestionamos prácticamente 2.400, perdón, casi 3.000 millones de pesos sin llegar a la alcaldía de Santa Marta. Ya gestionamos prácticamente, son 200 becas. Eso es gestión, eso demuestra que la diferencia nosotros la hacemos trabajando de la mano de la educación y trabajando de la mano del emprendimiento. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos económicos que tiene que afrontar Santa Marta para convertirse en la ciudad más competitiva del país? Mira, yo no hablaría tanto de desafíos económicos. Yo hablaría más bien de desafíos de desarrollo económico y de desarrollo social. Santa Marta tiene una problemática. Somos la segunda ciudad que más recibe víctimas de desplazamiento forzado. Tenemos 172.600 víctimas de desplazamiento forzado. Y hablo de esto porque son personas que bien tienen sus familias y necesitan crecer, alimentar sus familias. Por eso hemos visto nosotros que se ha incrementado el mototaxismo, que se ha incrementado los vendedores estacionarios, sé que se ha incrementado la informalidad, inclusive se ha incrementado en cierta base, parte de seguridad, de la inseguridad, en la ciudad de Santa Marta. En la medida que nosotros trabajemos emprendimiento y educación de la mano, todos los indicadores comienzan a disminuir. Yo siempre estoy focalizado en educación y emprendimiento y siempre he puesto el ejemplo en el caso de Corea del Sur, que desde 1945 venían de la invasión japonesa y estaban siete veces peor que los colombianos y solamente en 50 años se hicieron potencia a nivel mundial. La única manera que lo hicieron fue a través de la educación y a través del emprendimiento. En la medida que haya emprendimiento, que haya oportunidades de empleo, de trabajo para las personas, que las personas se capaciten, se entrenen, comienzan a mejorar la calidad de vida de todos los sanarios y comienzan a mejorar todos los indicadores de la ciudad. Doctor Rubén, ¿se ha atrevido la politiquería o los politiqueros a hacerle propuestas indecentes? Pues hasta el momento no, pues la verdad evito sentarme con politiqueros, lo he evitado, pero no me han hecho la verdad ningún tipo de propuesta, pues la verdad yo soy una persona decente, conciliadora, pues yo tengo respeto por todos, inclusive hasta por los politiqueros. No los, por mi personalidad y por mi forma de ser, no desecho absolutamente nadie. Es como desechar a un drogadicto, desechar a una prostituta. No, todas las personas tienen sus falencias y todos deben ser incluyentes dentro de la sociedad. La politiquera ha hecho mucho daño a la ciudad. Yo creo que la principal problemática de Santa Marta no es el agua, no es el alcantarillado, no es la educación. El principal problema de Santa Marta es la politiquería. Sí hay que trabajarla y darle muy fuerte a la politiquería, que es lo que realmente nos ha mantenido en cautividad estos últimos 30 años, diría yo. Pero los trato como cualquier ciudadano, pero normal. Pues si llegan a tocar las puertas de nosotros, pues no es que los voy a dejar con las manos tendidas, lógicamente. Tendré que recibirlos, pero trato de verdad de mantenerme distante, distante. Y que las personas realmente sean las que tomen juicio respecto a este tema, porque quién soy yo realmente para juzgar a uno, juzgar al otro, quién es politiquero y quién no. Yo creo que los ciudadanos mismos ya tienen identificado a la gente que efectivamente son politiqueros y los que efectivamente están en prueba de su ciudad y quieren el mejor desarrollo para la ciudad de Santa Marta. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor continúe con nosotros. Esta es mi ciudad, la ciudad del Valle del Mar, Santa Marta. Una ciudad de contrastes, una ciudad por la cual no solo llevo trabajando muchos años, sino que también es la ciudad que me vio a crecer. Hace más de 10 años vengo construyendo una nueva Santa Marta, edificando viviendas para miles de samarios y ahora quiero seguir construyendo nuestra ciudad desde un lugar de mayor impacto. Soy Rubén Jiménez y los invito a pensar en grande. En cambio, somos todos. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia. Sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos. ¡Te esperamos! Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año, fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. El mejor estilo y el confort para tu hogar lo encuentras en Muebles y Muebles de la Costa. Salas, comedores, alcobas, puertas, clóset, cocinas integrales. Visítanos. Dyson Casas, gerente comercial. Muebles y Muebles de la Costa. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos, todo por tu bienestar. Davón te invita a mantener limpia a Santa Marta, no arrojes basura. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Davón. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que me acompaña el doctor Rubén Jiménez Monroy, el excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el Partido Conservador. Doctor Rubén, ahora que Santa Marta recupera su soberanía tributaria, ¿tiene alguna propuesta para el manejo tributario de la ciudad? Bueno, no se recupera en su totalidad, todavía falta mucho por recuperar del fisco de la ciudad de Santa Marta. Pero yo lo que he hablado no es solamente recuperar, se trata de gestionar recursos. Como lo he manifestado, Santa Marta aquí será cerrado a las puertas a la empresa privada. Y la empresa privada es la única que paga industria y comercio. Hoy tenemos 95.2%, son microempresarios. 4.4% son pequeñas y medianas empresas, solamente 0.4% son grandes contribuyentes. Entonces, yo siempre hago el comparativo entre Barranquilla y Santa Marta, que Barranquilla tiene un pasivo hace 6 años de prácticamente 452 mil millones de pesos. Y en solo 6 años ya reciben 1.8 billones de pesos de ingresos. ¿Por qué? Porque ingresaron 617 multinacionales, Santa Marta ingresó una sola en los últimos 4 años. En la medida que nosotros labramos la puerta a la empresa privada que se vengan a la ciudad de Santa Marta, brindando a las condiciones lógicamente, primero organizando el POT, servicios públicos. Teniendo esto, vamos a tener las grandes empresas en la ciudad de Santa Marta y va a haber mayores recursos para la soberanía fiscal de todos los amaros. En su primera instancia, segundo, existen otras fuentes de financiación, como le he manifestado, como en el caso del banco de segundo piso como FINDETER, que nos incluyan como ciudad sostenible. Yo he venido desde hace dos meses hablando de ciudad sostenible, como pasó con Montería, como pasó con Pasto, que le incluyen como ciudad sostenible. Y cuando le incluyen como ciudad sostenible, ya vienen recursos a través de ONG, donde hacen los diseños completamente gratis y ya la inversión sería por banco de segundo piso FINDETER, el banco de intermercado en desarrollo, inclusive el banco mundial también estaría dispuesto a invertir en la ciudad de Santa Marta. Tenemos otra oportunidad de oro, todos los amaros, que se llama el plan 500 años, donde prácticamente son 3.6 billones de pesos. El 65% lo da el gobierno nacional, son recursos para poder ejecutar todo lo que queremos en nuestro programa de desarrollo, lo que queremos hacer con el telesférico de la ciudad de Santa Marta, lo que queremos hacer es la conectividad de las playas aquí en la bahía de Santa Marta, con Taganga, inclusive con la playa y la bahía del Rodadero. Entonces, digamos que en materia de recursos hay mucho por hacer y está dado. Yo he hablado también de que nosotros tenemos 46 congresistas en el gobierno nacional, donde podemos tocar las puertas para que nos puedan apoyar con todos los recursos para la ciudad de Santa Marta. El actual alcalde dejará algunas obras que no podrá terminar y espera que la siguiente administración le dé prioridad a estas obras. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Le dará prioridad o solo terminará las que ya están contratadas? Mira, a mí me sorprende mucho que en Santa Marta sea un debate de campaña el hablar de continuidad, cuando la continuidad es el deber ser de cualquier mandatario. Yo siempre pongo dos ejemplos muy sencillos, en el caso de Bogotá y en el caso de Medellín. En el caso de Bogotá, llevan 50 años haciendo estudios en el metro de Bogotá, han invertido 57 mil millones de pesos y hoy no tienen metro. En el caso de Medellín, el gobierno de Luis Pérez comenzaron a hacer unos solos estudios para el metro de Medellín y hoy no solamente tienen metro, hoy tienen metro, tienen góndolas, tienen hasta tranvías en la ciudad de Medellín. El continuar ciertos programas es el deber ser y es manifestado, que en el caso muy particular de los puentes de Santa Marta, yo no creo que ningún candidato vaya a dejar los puentes a mitad de camino, pues eso tendría que terminarlo cualquier candidato, yo creo que no es sujeto ni siquiera de cuestionamiento. En el tema de la legalidad de los barrios, para poder llevar infraestructura, digamos, de servicios públicos, ya sea del cantarillado, llevar la red domiciliaria de gas, inclusive la misma energía, hoy es necesario legalizar los barrios primeramente. Ese es el primer paso que toca hacer. Entonces no es que un alcalde quiera o no quiera continuar, es el deber ser y es lo que se debe hacer para poder llevar la red domiciliaria de servicios públicos. Lo primero que toca hacer es legalizar los barrios. Entonces, para el próximo debate, pues lógicamente lo que vamos a tratar es de legalizar el mayor número de barrios y no solamente en el primer año, sino dar, trabajar fuertemente en los primeros seis meses. Donda Marta ha tenido un problema de planificación muy grande. Mira que los puestos de salud, está bien que los hayan tumbados para refraccionarlos, pero todo en la vida tiene que ser un proceso y debe ser bien concebido, ¿cierto? No hacerlo todo de manera maratónica, ¿cierto? Sin ningún tipo de planificación, pero lógicamente es el deber ser de darle continuidad a los proyectos que ya se han venido avanzando. Sería una maldad con los ciudadanos, porque es que a veces en la politiquería, para tratar de darle o hacerle o agredir a ya sea el mandatario actual o a cualquier otro aspirante, buscan desprestigiarlo y tratar de negarle las puertas, pero no se las niegan a los políticos, no se las niegan al alcalde, se las niegan realmente a la ciudad. Entonces, por mis principios, yo sencillamente, yo manejo mis principios y el deber de las cosas hay que hacerlo. Sería una maldad para los ciudadanos. Y invito también más bien a reflexionar a los samarios de que analicen realmente cuál es el corazón de cada uno de los aspirantes a la alcaldía de Ciudad Santa Marta, porque un gobernante no solamente se trata de gestión, de ejecución, de planificación, de organización, sino que sea una persona que efectivamente, por lo menos, tenga algo de temor de Dios para que pueda ejecutar y pensar por el bienestar de los samarios, y no en cosas particulares o personales, o hacerle daño supuestamente al otro contrincante de la política, y lo que termina siendo afectado somos todos los samarios. Entonces, yo en materia de que las cosas que se han avanzado, pues sencillamente, toca continuar por la misma línea. Será un error garrafar, no para el alcalde, sino un error garrafar para todos los samarios, no darle cierta continuidad a ciertos proyectos que se han avanzado, porque todavía no tenemos agua, todavía no tenemos alcantarillado, todavía no tenemos un sistema, una red domiciliaria de salud respetable en la ciudad, todavía no tenemos emprendimiento, no tenemos empleo. Pues, Santa Marta está prácticamente el 95% por hacer, ¿cierto? Pero en ese porcentaje que, digamos, se ha avanzado, pues lógicamente hay que continuarlo. ¿Cuál cree usted que es su estilo de liderazgo, autoritario, democrático o directivo? Yo, mira, que mi mismo eslogan lo dice, lo define todo, dice el cambio, lo hacemos todos, pues es efectivamente democrático, yo soy participativo con la comunidad, he manifestado que la mayor alianza que yo tengo no es con los políticos, mi mayor alianza es con la misma gente, con la comunidad. Por eso no solamente hacemos una labor de que conozcan nuestras propuestas, yo creo que soy el único candidato, y diría históricamente, que es de los barrios sensibilizando y brindándoles conocimiento político a los barrios, a las personas. ¿Por qué hablo de esto? Porque hablo de fuentes de financiación. ¿Qué quiere decir cuando dice eso? ¿Qué quiere decir, doctor, cuando dice que usted ha tratado de sensibilizar políticamente a la comunidad? Claro, porque es que engaña mucho a la comunidad, por lo menos yo le digo, mire, cuando hay un alcalde acá, perdón, un concejal, que le diga voy a hacerles vías, voy a hacerles red de alcantarillados, yo le digo, no tienen facultades para hacerlo. Entonces le explico la función que tiene un concejal, para que no engañe más a la gente, porque la gente la desconoce. Entonces creen que efectivamente el concejal tiene facultades para poder ejecutar, los concejales ni siquiera presentan proyectos, la función que tiene realmente un concejal es presentar un proyecto para que la alcaldía pueda aprobarlo, y efectivamente una vez se apruebe y presenten esos proyectos, ahí sí puedan gestionar a través de la alcaldía para poder ejecutar algo para su barrio, pero no tiene facultades de ellos como persona decir, yo puedo hacer, yo puedo hacer, a menos que vaya a ser en el bolsillo propio, y lo dudo muchísimo. Pero lo que buscamos es sensibilizar a la comunidad, y que un alcalde también la función es estar ejecutando su programa de desarrollo, buscando recursos a nivel nacional, ¿cierto? Más la gestión financiera que se haga a nivel de distrito, pero también tocando las puertas de las empresas privadas. Yo he dicho que en Europa el 86% de los ingresos del sector público vienen del sector privado. Colombia está demostrado ahora mismo, a través de las alesas público-privadas, han ingresado 3.200 millones de dólares a Colombia, en materia de vías 4G, telecomunicaciones, energía. Si no se inyecta la empresa privada, difícilmente se puede transformar una nación, porque es que el privado tiene recursos, hay que abrir las puertas de las empresas privadas, siempre me hablan de los estadios, y bueno, imagino que habrá una pregunta más adelante de estadios, no sé, pero vemos que los estadios también en Europa lo hace el sector privado, aquí en Colombia también, en Cali ya fue el sector privado quien puso los recursos. Entonces, hay que gestionar, la función del alcalde realmente es gestionar, y durante los cuatro años no estar encerrado en la alcaldía, estar, como se hace en campaña, visitando barrio barro de la comunidad, cumpliendo a la gente lo que se comprometió en su programa de desarrollo. Doctor, a muchos sumarios les preocupa que en la próxima administración los organismos de control como la contraloría, la procuraduría, la personería, sean permeados por la politiquería. ¿Cómo podemos evitar esto, doctor? Mira, la única manera de poderla evitar es a través de la democracia, que efectivamente se haga las cosas como deben ser. Si el Consejo tiene que buscar realmente o tiene que escoger al próximo personero o al próximo contralor, ese es el deber ser de las cosas. Yo he hablado de que ojalá nuestro Consejo, en su mayoría, pueda ser renovado, que vengan caras nuevas, frescas, inclusive que no vengan de tanta política, que sean jóvenes, inclusive dolientes. Yo he sensibilizado en algo. Yo he hablado de que necesitamos gente apolítica, en la política. ¿Y se lo hace por qué? Estuve reunido con un grupo de animalistas, nunca han votado, no les interesa la política, apolíticos completamente. Me escucharon y yo les dije, mira, ustedes son los que deben estar en organizaciones como el DATMA, no los políticos. Si ustedes se pellizcaran o de verdad les duele su ciudad y quieren su transformación, háganos de los escenarios de poder que se les va a facilitar todo. No es lo mismo tener una persona política controlando el medio ambiente a tener un ambientalista controlando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya es del corazón. ¿Cierto? Lo hace con pasión. Lo hace con pasión, porque ama su trabajo. A diferencia de cuando se dan puestos burocráticos y la burocracia es la que nos está matando a nosotros. Entonces, se dan puestos burocráticos y obviamente un puesto burocrático es una persona a quien le interesa el medio ambiente, no apelar por su ciudad, sino que está por algún beneficio financiero y eso es lo que nos ha hecho daño a nosotros. Por eso hablo de sensibilización y mira que estos animalistas ahora mismo y otros ambientalistas me dijeron, excelente, y mira que ya dijeron, ok, está bien, ya dejamos de ser apolíticos, entonces ya comienzan a creer en su ciudad. Porque desafortunadamente la política y te ha matado tanto la política que ya hoy muchos dicen, que es artera el tema de la política, ya no confían en absolutamente nadie. Y bien o mal, Santa Marta la va a tener que administrar un alcalde y un gobernador. Y las decisiones que se tomen en gobierno nacional, en gobierno distrital y en gobierno departamental nos va a afectar a todos los amarios, querramos o no querramos, somos copartidarios o influyentes directa o indirectamente en las decisiones que tome el alcalde de los próximos cuatro años. ¿Por qué el cambio somos todos? El cambio lo hacemos todos porque yo he manifestado que nosotros como alcalde la función que tenemos es brindar las condiciones para que todos los amarios tengan oportunidades, pero ya otra parte le compete a la comunidad. Y mira, te voy a decir algo sorprendente, que es lo que más me ha encantado de la campaña. De verdad, vengo bastante contento. Ayer estuvimos en una comunidad que se llama Las Acacias, gente muy comprometida. Me imagino que ha conocido barrios que no conocía. Sí, hay muchos barrios que no conocía, sí. Si no puedo mentirlo, en política diría yo conozco todos los barrios. No, yo soy sincero, efectivamente hay muchos barrios que no conocía. El individualismo es lo que mata a nuestra sociedad. Si pensamos de manera colectiva, si pensamos de verdad que el cambio lo hacemos todos, la sociedad comienza a mejorar, a educarse, a formarse. Por eso pongo el ejemplo de ayer, porque es el más reciente, el barrio de Las Acacias, ayer me pareció muy bueno. La sociedad es muy comprometida y quieren transformar su comunidad. Y nosotros nos ponemos la camiseta por la ciudad de Santa Marta y por nuestro barrio. Entonces, el cambio efectivamente lo hacemos todos. Si yo abriendo las condiciones de emprendimiento y empleo, ya le compete al ciudadano levantarse temprano, ser responsable en su trabajo, aportar a los demás. El río Manzanares no lo ensucia al alcalde, lo ensucia realmente son los mismos ciudadanos. La bolsa de agua que vemos en la calle no la tira el alcalde, la tira los ciudadanos. Por eso digo que el cambio lo hacemos todos. Los semáforos, ¿quiénes se las vuelan? No se las vuela el alcalde el semáforo, se los vuelan realmente los ciudadanos. Entonces, por eso digo que nosotros, como alcalde, brindamos las condiciones, las oportunidades para que todos puedan entender, pero ya la otra parte le compete al ciudadano, ¿cierto? A respetar las normas, a respetar las reglas. Tienen sus derechos, tenemos, porque yo también soy un ciudadano más, tenemos, digamos, nuestros derechos, pero también nosotros como ciudadanos también tenemos deberes que cumplir con la sociedad. Y eso es lo que generalmente genera una transformación. El equilibrio entre exigir nuestros derechos, servir de los derechos, pero también cumplir como ciudadanos con nuestros deberes para que haya una verdadera transformación en el mediano, corto y largo plazo. Doctor, ya para terminar, ¿qué le gustaría decirle a los amarios? Pues bueno, a los amarios, más que invitarlos este 25 de octubre, a apoyar nuestra candidatura por el Partido Conservador a la Alcaldía, votando por nosotros, los invito a ser parte de esta transformación. Y cambio lo hacemos efectivamente todos, invito a todos los amarios que se pongan la camiseta por su ciudad. Más que votar por alguien en particular que piensen que la suerte de la ciudad depende de una u otra forma del próximo mandatario, pónganse la mano en el corazón, piensen muy bien, piensen muy bien la decisión que van a tomar este 25 de octubre. Santa Marta necesita gobernantes que no vengan por intereses particulares ni que vengan por intereses financieros, que vengan por intereses que sea para todos los amarios que se pongan la camiseta por la ciudad de Santa Marta y elimine la bendita politiquería. No se dejen comprar las conciencias, no se dejen trabajar a través del mercantilismo y conciencia como lo he manifestado en varias oportunidades, sino que este 25 de octubre voten por una persona que efectivamente ama su ciudad y que lo hemos demostrado en los últimos 28 años generando desarrollo y por eso para la ciudad de Santa Marta. Que el Señor los bendiga y los guarde hoy siempre. Doctor Rubén, gracias por el tiempo que nos ha brindado y por toda esta información que ha compartido con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, gracias por esta compañía que nos han brindado también, por este tiempo tan maravilloso que han compartido con nosotros. Yo me despido desde la sede del doctor Rubén Jiménez, es candidato a la Alcaldía de Santa Marta por el Partido Conservador. Si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasioporsantamarta.com Yo los espero mañana. Esta es mi ciudad, la ciudad del Valle del Mar, Santa Marta. Una ciudad de contrastes, una ciudad por la cual no solo llevo trabajando muchos años, sino que también es la ciudad que me vio a crecer. Hace más de 10 años vengo construyendo una nueva Santa Marta, edificando viviendas para miles de samarios y ahora quiero seguir construyendo nuestra ciudad desde un lugar de mayor impacto. Soy Rubén Jiménez y los invito a pensar en grande. El cambio somos todos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros, ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Bajo el cielo de la sierra hay una cuna de estrellas que con fuerza está cambiando cambia con ella. Es tiempo de que brillen lo que llevas por dentro. Revoluciona el mundo que el arte es movimiento. Adornada con la sierra y cubierta con el mar el Magdalena nuestra tierra paraíso terrenal. En sus 29 municipios así como en el área rural del distrito de Santa Marta. El cuidar de los recursos es compromiso en Corpamar. Gracias a su gestión promueve la protección ambiental. Educación y seguimiento, control de riesgo y ejercer con autoridad son funciones de Corpamar. Corpamar. La naturaleza en buenas manos. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Dabón cree en una Santa Marta sostenible, limpia, segura y amable. Pon lo tuyo, quiérela. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Dabón.